Buenas gente, acá Moxie y bueno, hoy estamos de vuelta con el Smite y esta vez, bueno, ahora estoy de vuelta con también Alan D'Sou. La gente aquí acompañando a Moxie en su nuevo video para el canal y bueno, a ver qué sale, gente. Sí, estaba pensando, gente, jugar una solo con Atenea, pero ya que estaba Alan acá al lado, ¿viste? Dije, vamos a una partida y listo. Y ya que estaba, grababa una. Bueno, gente, la que voy a jugar ahora es Atenea. No voy a decir nada más porque es que es Atenea, me encanta, gente. Es que tiene un buen town, loco. Le meten un town y lo demás hacen todo. Me encanta. Esta skin, gente, me la compré hace dos días, tres, y me encanta. Exacto. Se parece a una de los personajes favoritos de StarCraft, Nova. Y bueno, es la mejor skin que tiene porque las demás tienen cara horrible. Excepto la del casco. Excepto la del casco. Bueno, gente, ahora nos subimos después de la partida. Yo iba a jugar con Atenea, después les muestro la selección de campeones, de dioses. Y bueno, nos vemos ahí. Bueno, gente, a ver. Aceptamos y elegimos Atenea. Oficial reportándose. ¿Todo espaciales? ¿Te dieron la otra skin también, no? No. ¿No? No, esa estaba en el evento, pero yo compré la suelta. Porque ya había pasado el evento. Voy a bajar un poquito el volumen del juego. Que me está dejando sordo. Bueno, gente. Así es, no es aquí. Yo soy el tanque. La escala DC y el rea mago. Esto está ganado. O sea, es que Atenea es gente que haría partidas. Si sos buena, Atenea. Hay Ateneas que juegan muy mal. Hacen mal el combo, por así decirlo. Y eso la caga. Mira, gente. Atenea ganada por esto. Por esta retaguardia. Mira qué culo que tienen. Tienen buenas curas, gente. No hay que negarse. Pero en esta skin, en esta skin, gente, dan cáncer. Acá no sé. No, nada, gente. Esta es la mejor. Le deformaron toda la cara, ¿viste? Sí, este. Plastilina le pusieron encima. No sé. Plastilina. Bueno. Vamos contra un Rama, Belón y Egebo. Y Egebo no está roto. No, para nada. Mira, gente. Maestría 9. Me falta poquito para maestría 10. Corta esta parte, gente. Y volvemos cuando empiece la partida. Ahí volvemos, gente. A ver. Estoy acumulando cargas. Me voy a elegir este. Mejora de armadura FTW. Bienvenido. Y bueno, gente. Estas son las realidades. Este es el town. Y ya está la carga. Pero esperen que voy a bajar un poquito. Salen 2. Pre-madre. En esta partida no creo que hable mucho. Porque vamos a concentrarnos. No hay mucho de escalar tampoco. Si nos hubieran hablado con un tema, ¿viste? Pero ¿qué vamos a hablar? De cómo rompemos el culo a estos. Son bonazos. Bueno, caso. Ojo que tienen Belón y Egebo. Dos personajes muy... Belón no está roto. No está roto. Acá, peleemos ahora, peleemos ahora. Ay, qué mierda. Quiero tirar el 2 primero, pero no tiró. No sé qué pasó. No sé por qué no me dejó tirar el 2 antes, boludo. Creo que la pasiva viste que tira un... No, pero si... Estaba spammeando el 2 y... No sé. Cómo me la jugó mal ahí. Podíamos haberle quitado más vida. Bueno, gente. Así se falla a tener. Mira, eh. Mientras que agregaste de mana, yo no iba a gastar nada. Dos sprints contra el 1. ¿Qué hace la Skade? Uy, como ves. Tenemos que pelear, ¿eh? No, la Skade tenía que haber estado... ...con nosotros peleando. Cuando tenía gente, se aumenta el 2. Nunca el 3. Porque el 2 es que se aumenta el TAM para joderlos más. No, no. Vamos simple. Voy a atacar. Mira, eh. Ahí está, gente. Viste, boludo. Easy. ¿Para qué te empujo a poner soft? Ah, no te llego. No te llego. No te llego. No te llego. Ah, no. Al menos me ha salido. Y esto, gente, se atenea. O sea, haces un taunt y mueren. Y bueno, Skadex quiere hacer a toda costa el red. No te llego, boludo. Apanárselo, boludo. No sé. Jaja, ¿cómo se lo esquive a gente? O sea, esa velona, si yo tuviera ulti, se muere, boludo. Uuuh, sí, eso vale la pena. Easy, chavo. Ahora te morí porque sos un subnormal. Voy, eh. ¿Tienes ulti? Ah, me lo entizo esta mierda. Voy, eh. A rama. Va buena, este. ¡Alto! Me encanta pegar las ulti de mi alor. Voy. Voy al rama. La Skade no entiende que estamos peleando. No, no, no. La Skade, no. La Skade, gente, es las autistas esas que juegan solo. O sea, no saben lo que está pasando en la partida. Casi me agarro eso. No saben lo que está pasando en la partida, gente. O sea, van a hacerse un buffo, pero estamos peleando. No puedes hacerse un buffo. A la chica le interesa solo el buffo. O sea, al team me lo paso por los huevos. Gente, si no tiraba la ulti, la van a matar. Porque envía la vida que tiene. Tira la ulti y salva vida. Voy a atacar. Agarro al Gevo, eh. Dale. Para. A ese, a ese, dale. Ya vuelvo. Me la notas. No, no te puedo ayudar. No, es que... Nuestra Skade se fue, gente. No podemos hacer nada. No quiero gastar nada. Es que tenemos una Skade que no pelea. Le di a ver el Gevo, eh. Dale. Voy a atacar. Voy a atacar. Ignoren eso. ¡Maldos! Ay, hija de puta. ¿Qué dato, bitch? No, lo esquivo. Ah. Porque estaba, ¿veis uno que la Skade no quería atacar? No, la Skade no quería atacar. La Skade se cagó las patas, boludo. Voy, eh. Dale. A la derecha, derecha, derecha. Hay uno. ¡Ay, Dios! ¡Te muere! ¡Ay! La apunté muy mal, eso. Voy a gama. No tengo nada. No sé qué pasó antes. Estoy fallando mucho. Mucho Stam. Falla, falla de tres seguidos, creo. Dos. A ver si se los pudiera sacar, si se los sacaría. Sí. Mejora de armadura, FCW. ¡Date vuelta! Voy por la izquierda. Dale. En 15 tengo ult. Ok. Voy a atacar. La Skade se va, ¿ves? Estoy regresando a la base. Ok. Acá está el drama, eh. Bien. No me vieron. A ver si lo puedo bitear. Que me siga. Voy, eh. Dale. Cuidado, eh. Yo me voy, eh. No me voy a poner violenta. No me voy a poner violenta. Pero que es una estúpida. Se avecina una venchisca. Mandenla. Ayuda. No me voy a poner violenta. Bueno. Bueno, salió bien. Ahora lo agarro, eh. Dale. ¡Retírense! Gente, gente. Es un town. Es un town y mueren. No importa que lo maten. Es un town y mueren. No importa que lo maten. A Ateneal le gusta engordar, gente. Por eso dice eso. ¿Qué importa 50 kilos más? Dios mío. ¿Aquí va para hacer fight? Ok. ¿Vos a defender? Dale. Al fin un buen support, gente. ¿Ven lo que dice la Scadi? Es que gente de pocos buen supports, eh. Eh, vienen acá. ¿Dónde hay Jevo? No me da tiempo. No. Dale, peleemos. Energía sin límite. Pero... ¡Malto! ¡Víjala! ¡La ayuda está en camino! ¡La ayuda está en camino! Y así se rescata a alguien, gente. ¡Rayos del cielo! Y ahora se hace fight cuando no lo estamos haciendo. Genial. Sí, hagámoslo ahora. Sí, Dios mío. ¡Vate vuelta! Una muestra de... ¡Yo defenderé! ¡Energías sin límite! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vam! ¡Atacaré el carril de Racho! ¡Retírense! ¡Ese cobre la puta! Siempre que le pego a los demás, ¿verdad? ¡Voy a atacar! ¡Puta madre! ¡Se mueve rápido! ¡Cuidado con la nubia! ¡Necesito esa mejora de la jungla! ¡Ya vuelvo! ¡Eso ha destruido al fénix central del enemigo! ¡Rayos del cielo! ¡La querés vos! ¡Mmm, dale! ¡Che, che, che! ¡Vamos! ¡Vaiteás! ¡No, no! ¡Tengo aquí a contra! ¡Ya vuelvo! ¡Ok! ¡No, no! ¡Che, 10 minutos y ya tiramos fénix central! ¡Dejate! ¡Qué pasa! ¡Bien! ¡Va a ser un video cortito pronto! ¡Sí! ¡Va a ser un video cortito pronto! ¡Va a ser un video cortito pronto! ¡Va a ser un video cortito pronto! Dale Bueno gente, este es el baiteo de AT&T Voy, eh Dale Uy, este se muere Se tiró un... ¡Fuera! ¡Ay! ¡Lo agarre! ¡No! ¡No! ¡Hijo puta! Dale, te quemas a este ¡Ara! ¡No te lo atanques! ¡No te lo atanques! ¡Me tiráis! Y bueno gente Ha tenido pe... Bien hecho Bueno gente, fue una partida cortita pero No está mal tampoco Divertido No me gusta subir una partida muy corta pero ¿Qué se le va a hacer? No quiero subir otro video porque el video dure otros 20 minutos Subir, no sé Eh... Bueno GG Uno solo diez gente, para AT&T Tenía jugador de 3800 Hice más que rama Hice más daño jugadores que rama En serio Eh... Tanqué más que velona Que... Un tanque Bueno Así fue Y mira, Ra tanqueó más que yo O sea Aunque el daño mitigado nueve mil gente Nueve mil del daño mitigado Nueve mil del daño que no me tenía que ver... O sea... Bueno ¿Qué se le va a hacer? Listo Bueno gente Ese es el combo de Atenea de paz Atenea se combo con casi todo Si Un poseedor estaría bueno ahí Aún ulti Si Bueno gente Gracias por ver este video Y... Nada más Nos vemos en el próximo Chau Chau Chau